Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la composición de estas dos funciones nos da la función f de x igual a 3x más 3 y la función g de x igual a la raíz cuadrada de 3x y nos piden encontrar f composición g evaluado en el punto 3 y g composición f evaluado en el valor 0, eso es lo que vamos a hacer en este vídeo para poder encontrar f composición g evaluado en 3, primero hay que encontrar la función f composición g vamos a hacer entonces eso, para encontrar f composición g de x, lo que vamos a hacer es evaluar f en g de x es decir, sustituimos la función g de x en cada una de las x que aparecen en f para ello lo que podemos hacer, más sencillamente, es escribir la función f, esta que aparece aquí pero en lugar de escribir la x vamos a escribir unos paréntesis, o sea, ponemos esto así 3, aquí donde iría la x va unos paréntesis y luego más 3, esa es la función f ahora vamos a poner la función g dentro de esos paréntesis, o sea, aquí g es raíz de 3x, entonces esa la escribimos aquí adentro de los paréntesis y esa sería f composición g, que también lo podemos escribir así, sin la necesidad de los paréntesis 3 por raíz de 3x más 3, esa es la función f composición g de x, aquí está ahora vamos a calcular la función g composición f, seguimos el mismo procedimiento ponemos g composición f de x, y lo que queremos hacer es evaluar la función g en f de x así que escribimos la función g, que es esta, raíz de 3x, pero en lugar de la x ponemos unos paréntesis, ponemos entonces raíz de 3 y unos paréntesis, y adentro de esos paréntesis vamos a poner la función f de x, que es 3x más 3, eso lo ponemos aquí adentro, y hacemos las operaciones que se nos indican aquí, es una multiplicación, entonces nos va a quedar 3 por 3, 9, y aquí también 3 por 3, 9 ahora, esta es la función g composición f, y lo que vamos a hacer ahora es evaluar en 3, y evaluar en 0 vamos a empezar entonces con f composición g de 3, para eso tomamos esta función f composición g, y vamos a escribir esta función, así igual como aparece, pero en lugar de la x, vamos a poner unos paréntesis f composición g, evaluado en 3, va a ser 3 por la raíz de 3, x, pero en lugar de la x van los paréntesis, y más 3, y adentro de estos paréntesis va a ir el valor que estamos evaluando, o sea, vamos a poner aquí dentro de los paréntesis este 3, entonces nos queda de esta manera ahora hay que hacer las operaciones primero hacemos las operaciones en donde aparece el paréntesis, que es una multiplicación, 3 por 3 da 9 entonces ponemos 3 raíz de 9, más 3 ahora hay que sacar el valor de raíz cuadrada de 9, que es 3 entonces ponemos 3 por 3, porque aquí el 3 al estar junto a la raíz, significa que está multiplicando entonces va a ser 3 por 3, más 3 hacemos las operaciones, 3 por 3 nos da 9, y 9 más 3 nos queda 12 así que f composición g en 3 es 12 vamos a hacer ahora eso mismo, pero para g composición f para g composición f ponemos g composición f en 0 vamos a escribir la función g composición f, que es raíz de 9x más 9 pero en lugar de la x ponemos unos paréntesis, entonces ponemos raíz de 9, paréntesis, más 9 y adentro del paréntesis ponemos el valor 0 entonces nos queda de esta manera hacemos las operaciones, 9 por 0 es igual a 0 entonces queda 0 más 9 0 más 9 es 9 y la raíz de 9 es 3 así que g composición f en 0 es igual a 3 y de esta manera hemos terminado lo que nos estaban pidiendo si tienen alguna pregunta o algún otro ejercicio que no sepan cómo resolver pueden dejarlo en los comentarios y más adelante se los resuelvo en vídeo si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like y suscríbanse a mi canal compartan mis vídeos para que mi canal pueda seguir creciendo